Don Jorge, vamos a empezar con ese caso de Dani Alves que está dando muchísimo que hablar. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice, la defensa de Dani Alves aumenta la presión y exigen grabar un examen psicológico a la víctima. Dice, el exfutbolista del Barcelona Dani Alves permanece desde el pasado 20 de enero en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la bofeteó, la encerró en el baño de la zona bit de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. El brasileño, por su parte, cambió tres veces de versión. Empezó asegurando que no conocía a la chica y luego reconoció que sí. Y que finalmente también dijo que mantuvo relaciones sexuales de manera consentida. Sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron a la juez a decretar prisión provisional sin fianza, una decisión que ratificó la audiencia de Barcelona. Se confirma, ha sido un duro golpe para el futbolista que ya era esperado por su defensa. Pero ahora la defensa va a seguir grabar un examen psicológico a la víctima. Señor Vázquez, ¿qué opina usted que la defensa de Alves ahora apueste por ese examen psicológico a la víctima? Si ese examen psicológico tiene consecuencias perjudicables para la víctima, ¿cómo eso afectaría al futuro juicio de Dani Alves o a la instrucción del caso, en este caso? Bueno, lo primero es distinguir dos momentos. Uno, la petición de la prueba y dos, la grabación. Porque estos días se ha oído que es una prueba muy extraña de pedir, etc. Yo discrepo sobre esto. La prueba pericial de parte de intervenir en la prueba forense cada vez es más habitual pedirlo y cada vez es más habitual que los juzgados se plieguen y concedan este tipo de pruebas. ¿Por qué? La prueba médico forense es una prueba pública, es un funcionario que está a disposición del juzgado y, por tanto, la prueba tiene toda la objetividad posible para su señoría y también para las partes, evidentemente. Pensemos que es muy complicado que la defensa pueda acceder a una prueba pericial de parte porque la víctima no se va a mostrar conforme, evidentemente, en que un perito le examine si no es el forense. Por tanto, la solución intermedia es facilitar a la parte, a la defensa, que contrate un perito, por supuesto, que él conste y que intervenga en esta prueba pericial psicológica que es, si me apuras, la prueba estrella junto con la declaración de la propia parte. Por tanto, como digo, admitirlo es una situación o una opción para mí muy inteligente por parte de su señoría. ¿Por qué? Porque garantiza la igualdad de armas, garantiza el derecho de defensa, el derecho de contradicción y, además, se asegura la legalidad de resoluciones en sede de instructora y también en sede de juicio oral cuando se dicte la sentencia definitiva. Por tanto, la prueba, como digo, se ha admitido. Y otra cosa es lo que pide de la publicidad la grabación de esta prueba. Aquí yo me muestro y conforme con ello, es más, creo que se ha denegado la publicidad, la grabación, mejor dicho. Entiendo que se basará, su señoría, en criterios de preservar el derecho de intimidad de la propia víctima que está por encima de todo. Pensemos que este tipo de prueba, el contenido de esta prueba, no es solamente hablar de una agresión sexual, del consentimiento, si lo ha habido o no, sino que se analizan otros muchos factores de índole familiar, personal, etc. Y, por tanto, hay que preservar siempre el derecho de intimidad personal y familiar de la víctima. No olvidemos que este tipo de pruebas suelen filtrarse, suelen acabar en la prensa y podían hacer daño a la víctima y entorpecer la investigación. Por tanto, como digo, es normal denegar la publicidad. Además, en la práctica médico forese no se habitúa al grabar este tipo de grabaciones. Es un profesional médico que se dedica a examinar y no tiene ni quiere tener una cámara grabando cómo hace su labor judicial. Por tanto, eso que vaya por delante. Lo que tengo que decir aquí es que yo sinceramente pienso que el que la defensa se le permita estar en esa prueba, ya no el abogado, sino estar representado a través de su propio perito, para mí garantiza perfectamente el derecho de defensa de igualdad de armas sin necesidad de publicidad. Y añado, para terminar, en realidad esto lo más sencillo sería acordar la grabación. ¿Por qué? A la sala el día de mañana, cuando dice su sentencia, le bastará, o mejor dicho, preferirá contar con el testimonio de la víctima, oír lo que dice, igual que oye las declaraciones de la víctima y de las partes, en el seno del judicial, bajo los principios de oralidad, contradicción y mediación, pues hacer un poco lo mismo a través de una pantalla referente a esta prueba. ¿Por qué digo esto? Porque muy presumiblemente la práctica médico forense de pericial va a decir una cosa y la práctica del médico forense que designe particularmente la defensa de Alves seguramente interprete su declaración de otra manera. Por tanto, si tuviera la declaración de lo que ha dicho realmente, le sería a la sala mucho más fácil interpretar una prueba u otra para darle más credibilidad a una u otra.